Hola, esto es Real Video Política, vamos a ver acá, sí, el apagón global, hace mucho frío acá, el apagón global, acá está el apagón, esto, aquí está, el apagón, es un software, estos tableros de aeropuertos funcionan con ese software, también tu máquina, las máquinas de las empresas, todo funciona con eso, y hemos visto aquí cómo se invierten en empresas que son proveedoras de estos gigantes tecnológicos, entonces que uno de estos engranajes falló, uno de estos engranajes que justamente son uno de los tantos proveedores de estos gigantes tecnológicos, porque este gigante tecnológico necesita varias cosas, necesita primero una empresa que anepse, que haga un enlace entre sus servicios y tu celular, otra empresa que haga un enlace entre los audios y tu celular, otra empresa que, y así, necesitan varias empresas para todo, no se abastecen solas, y justamente en esas empresas son en las cuales muchos magnates invierten su dinero, porque saben que ahí va a haber una ganancia cuando haya un pequeño problema, que nadie, que nadie pronostique, solamente ellos. A ver, ya hemos hablado aquí también de esas bolsas bursátiles, de esas campañas bursátiles que hacen los poderosos, y hemos hablado de cada una de estas empresas, pues ahí vas a poder entender de lo que te estoy hablando, tienes que ponerte al día aquí en Radio Política. Bueno, acá habla del apagón cibernético, del 19 de julio, ¿y qué pasó unos días antes? Ah, el meteorito, ¿no? Sobre Nueva York. Ah, mira. Meteorito Nueva York. Hace dos días. Meteorito sobre Nueva York. De eso también hemos hablado. 17 de julio. El 11 de julio. Martes 16 de julio. Ya está. El meteorito sobre Nueva York. La nota es del 17 de julio. Martes. Ya, de esto también hemos hablado. El meteorito aparece el 16 de julio. Acá está. Y el 19 de julio, acá está el apagón cibernético. Acá está el apagón cibernético. El 19 de julio. Este viernes, ¿no? Este viernes. Es el viernes. Vamos a ver acá. El viernes, acá está el viernes. El 16 de julio, el martes. El martes. Y el viernes, acá está. Acá está. A los tres días. Viene el apagón cibernético después de que viene el meteorito y la bomba sónica. Ah, la bomba sónica con el meteorito. Dicen que es un meteorito. Dicen que no le encontró ningún rastro. Pero dicen que había operaciones militares justamente cerca de una megalópolis con 80 millones de habitantes. ¿Quién puede entender eso, no? Ya hemos hablado de eso. Entonces, qué extraño, ¿no? Tres días después. Acá está. Tres días después, un apagón. Acá está. Este viernes, el mundo amaneció con un apagón cibernético. Que hizo, un apagón informático, que hizo tambalear a las industrias, a la banca, a la aviación, a la salud y los medios de comunicación. Bueno, vuelos cancelados, no hay compras por internet, comunicaciones interrumpidas, han sido sus principales consecuencias. ¿Cuántos de ustedes juegan así, en tipo real, esos jueguitos de estrategia, de campañas? Donde crean, donde se coalicionan en reinos y así. ¿Están dando cuenta de algunos problemitas en sus reinos, ahí en sus jueguitos que tienen? Que ya no aparece la misma... De todo lo que ustedes han trabajado, en una excepción de un taller, aparece solamente la mitad de lo que ustedes... En ese jueguito que tienen, ¿no? ¿Cuántos no han visto cosas raras en sus computadoras? Que ya falta tal archivo. Que la máquina le falta un programa de arranque. ¿Cuántos no han visto así? Que Netflix ya no funciona bien. Algo así, cosas así, ¿no? Muy rando para cada uno, ¿no? Bueno, acá lo dice. La empresa se llama Crow Strike, ¿no? ¿Vos a ver qué es Crow Strike? Porque me suena este nombre, ¿verdad? Vamos a poner acá un traductor. Un traductor, ¿no? A ver qué nos quiere decir el nombre de esta empresa, ¿no? Creo que es Corona, algo así. Strike es, este... Campaña, juego. ¿Verdad? Multitud. Entonces, Crow... Extraño. Crow... Crow... Strike... Crow, ¿no? Strike es multitud. Huelga. Strike. Hay un juego llamado Counter, Counter Strike, ¿no? Counter. Contraataque, ¿no? Counter Strike contra huelga. Contra Strike contra ataque. Un juego donde hay, este... Dos bandos, ¿no? Strike es... Es ataque, es huelga. ¿No? Así. La palabra Crow... Está ahí, ¿no? Multitud. Crow es multitud, ¿no? Es, este... Es algo así como atacar la multitud. Crow, ¿no? Crow... Multitud. Multitud. ¿Cómo está? Crow, multitud. Crow. Vamos a ver acá. Multitud, muchidumbre. Crow, atestado, ¿no? Atestado de gente. Atestado de gente. Crow. Multitud. Extraño es, este... Ataque. Ataque a la multitud. Un bonito nombre, bonito nombre. La empresa estadounidense, ataca a la multitud. Especializada en temas de seguridad informática. Admitió que una actualización de su software es la principal causa del apagón informático. Como te digo, estas empresas, como Microsoft, tienen otras empresas que les proporcionan cada uno de los engranajes de los servicios que ellos brindan. Los enlaces que ellos necesitan con tales proveedores, también hay una empresa que genera todo eso. Para tus GIF, tus figuritas de dos segundos haciendo memes, eso también hay otra empresa que hace memes. Que te da la plataforma para que puedas hacer memes. Hay otra empresa más. Para descargar videos, hay otra empresa que se encarga de eso. Así. Y ahora hay esta empresa que se dedica a atacar multitudes. O Crow Stragil, que significa ataque de multitudes. Algo así. No sé por qué le habrán puesto ese nombre. Bueno, parece que ya sabemos por qué. Dicha actualización afectó a los dispositivos que funcionan con el sistema operativo Windows, producto estrella de Microsoft. El director de Crow Stragil dijo que los problemas fueron causados por un defecto en la actualización de contenido para dispositivos de Windows. Lo actualizaron y ya no funcionó más la máquina. ¿Te ha pasado a veces que actualizas tu máquina y ya no funciona tu audio o tu cámara? Y ya no te funciona nada. Que tienes que comprarte un dispositivo nuevo para poder tener WhatsApp. Para poder tener Zoom. Tienes que comprarte otro dispositivo nuevo. Tu celular de 2012 ya no funciona para tener Zoom. Te sale un mensaje, ¿no? A partir de tal día ya no va a poder usted usar Zoom. Porque tiene que comprarse un celular nuevo. No, tranquilamente se puede descargar ahí. No hay problema, pero tienes que comprarte uno nuevo, ¿no? Miles de vuelos fueron cancelados debido al apagón informático. La computadora, la tabla, el tablet, la pantalla ya no podía funcionar. Y todos están acostumbrados a tablas, a estas tablas digitales. En algunos sitios tuvieron que usarlo con pizarras a mano. Tuvieron que regresar a las pizarras a mano. ¿Ves? Lo dependiente que está la gente de la tecnología. Tuvieron que regresar a eso. Tuvieron que entender qué significa... Tuvieron que aprender lo que significa una pizarra a mano. El problema se ha identificado, aislado, se ha implementado una solución. Podría pasar un tiempo antes de que todos los sistemas vuelvan a estar en funcionamiento. Dijo, no, no, no es un incidente de seguridad ni un ciberataque. No es nada de eso. No se preocupe. Solamente que cuando se actualizó, se actualizó y hubo problemas. Este apagón informático es un pequeño recordatorio de la complejidad de la infraestructura digital moderna. Si bien ChromeStrike no es una empresa muy conocida, está en el centro de un problema que ha afectado a decenas de miles de personas alrededor del mundo. Aquí en Radio Política hemos hablado de varias de estas empresas que proporcionan servicios. Ya te lo he explicado. No son empresas muy conocidas, pero son empresas donde los ricos ponen su dinero. Por ejemplo, si pasa esto, ¿a dónde pondrían su dinero? En el competidor de ChromeStrike, pues. Sí. Ya hemos hablado, he hablado de las inversiones de Zorro. Zorro se está colocando su dinero en empresas de seguridad informática. Encriptamiento, contraseñas, claves, seguridad digital. Está colocando su dinero ahí. Cuando esto aumente, si es que hay otro problemita como este, que no es un ciberataque, pero igualito causa un tremendo problemón. La gente va a recurrir a la seguridad digital para tener resguardados sus archivos. Y ahí van a ganar esas empresas donde están invirtiendo ciudadanos poderosos. Pero por mientras, aquí se está creando un ambiente de este problema. Y la gente está viendo que es real el problema porque está yendo de aeropuertos y lo está viendo. Las empresas están viendo eso. Las instituciones públicas donde falla el sistema también lo están viendo. O sea, el problema real, ¿no es así? Entonces va a venir la solución. Esta empresa fue fundada en 2011. Tiene 24.000 clientes. Algunos de ellos, las empresas más grandes del mundo. Cotiza en bolsa. De hecho, las acciones de Comestrike cayeron 14% en las primeras horas del apagón. También las de Microsoft. También las de turismo y viajes. Hemos visto que solo se está invirtiendo en Booking. Una empresa de turismo y viajes. Plataforma digital que conecta proveedores de servicios de turismo y viajes. Y que hasta ahora han sido los más afectados. Esa empresa de Booking. Todos se han invertido en una empresa que está afectada. Por ejemplo, en las 3 PM había 3.300 vuelos cancelados en todo el mundo. Es decir, el 3% de todos los servicios programados. Como proveedora de servicios de ciberseguridad, Chrome Strike suele ser llamada para hacer frente a las consecuencias de ataques de piratería. Ha estado involucrada en investigaciones de varios ataques cibernéticos de alto perfil. Como cuando la Sony sufrió pirateo en 2014. En 2016, el Partido Demócrata lo contrató para investigar un fallo en su red. Pero esta vez, debido a una actualización defectuosa de su software, una empresa que forma parte de la solución a los problemas se convirtió en el problema. Acá está. Bueno, acá está. Cada cliente es una organización enorme en sí. Es difícil estimar el número de computadoras, de microordinadores, afectadas por este apagón. Nunca está. Una expendedora de tickets de tren fuera de servicio. ¿Cómo vas a comprar tu ticket si todo se hace por computadora? Ya no es de forma así, manual, digital, ya no. Todo es así, por computadora. Ya no puedes comprar un ticket. ¿Por qué? Porque la máquina está fallando. Por esa actualización de este sistema. ¿Cuál es la solución? Es encender y apagar tus dispositivos hasta 13 veces. Bueno, hasta 15 veces para que funcione normalmente. 15 veces. ¿Vas a malograr tu máquina? Sí, ¿no crees? ¿No crees que vas a malograr tu máquina si lo enciendes y apagas 15 veces? ¿No crees? Bueno, yo creo que sí. Si enciendes y apagas 15 veces tu PC, que tanto te ha costado, quizás este lo puedas malograr. Es muy probable. De todos modos, es poco probable que los dispositivos personales, como una computadora del hogar o un teléfono móvil, se hayan visto afectados por el apagón informático. Acá. Bueno. Este es el apagón. Paralizaron aeropuertos, medios, medios de comunicación, finanzas y telecomunicaciones. Acá están los pasajeros formando colas en el aeropuerto de Singapur, debido a una interrupción del servicio informático el 19 de julio. Acá está. Acá está en Singapur. Ahí está. Este es el apagón cibernético. American Airlines, Delta, United Airlines, dejaron en tierra sus vuelos menos de una hora después de que Microsoft dijera que había resuelto la interrupción de sus servicios en la nube. Acá está. Acá está. En Australia, medios de comunicación, bancos y empresas de comunicaciones sufrieron cortes que parecen estar relacionados con esta empresa de ciberseguridad. El sitio web de un sitio llamado Dome Detector mostraba cortes en varios bancos y empresas de telecomunicaciones. Acá está. Bueno, eso es lo que está pasando. España informó un accidente informático en todos sus aeropuertos, mientras que en un sitio llamado Rianair, creo que, ¿dónde es Rianair? Mientras que Rianair, la mayor aerolínea europea, perdón, la aerolínea Ryanai, advirtió de interrupciones que afectarían todas las aerolíneas en red. Todos están en el aeropuerto de Amsterdam, también. Hong Kong, también. Hong Kong pasó a manual. Ya no computador, ya no lo hacían todo en forma digital. Empezaron a hacer todo el proceso de embarque, todo ese proceso de embarque en el avión en forma manual. Pero fue el mismo día. Y como siempre, no está claro si todas las interrupciones estaban relacionadas con este problema. O había otras cuestiones en juego. Ahí está. Eso es. Entonces tenemos el apagón. El apagón global. Vamos a ver acá. Apagón cibernético mundial. Vamos a ver. Apagón cibernético mundial. Turba ataque. Turba ataque. Bueno, esto es lo que ha pasado. Apagón cibernético mundial. El símbolo de esta empresa es el águila que está posándose sobre algo. El águila es el símbolo de Zeus. Zeus. Ese es el símbolo. El águila sobre una peña es el símbolo de Zeus. Eso también hemos hablado aquí en Radio Política. ¿Cómo funciona esta empresa? Vamos a ver qué nos dice RT sobre cómo funciona esta empresa. Aquí puedes ver el águila. El símbolo de Zeus que también significa el rayo. El rayo que cae sobre Estados Unidos en la portadera de Economist. Eso también hemos hablado aquí. ¿Cómo funciona? Ciberseguridad. Y su producto se llama Falcon. Para detener las brechas mediante un conjunto unificado de tecnologías en la nube para prevenir ataques, incluidos los programas malignos. Esta unifica antivirus, detecta amenazas, en la nube, todo en la nube. Lo ubica en la nube antes de que llegue a tu computadora. Es como el agente Smith que está en la nube, evitando que entre en el NEO a tu computadora. Es una plataforma de ciberseguridad con IA. Funciona con IA. Funciona con inteligencia artificial. Esta es la inteligencia artificial. Aquí está. Es como un agente Smith que está en la nube buscando infractores y evita que esos infractores lleguen a tu PC, a tu máquina. Vamos a ver. Eso es lo que ha pasado. Ellos han hecho una actualización del sistema y algo ha modificado, ha malogrado el sistema y la máquina ya no lee, ya no funciona, ya no lee el programa. Gracias a una autorización que metió esta empresa. Acá está. El hecho es que afectó a todas las máquinas. Afectó a todas las máquinas. Eso es. Pero ellos solamente tienen que estar en la nube. Pero ¿qué hace un programa que va en la nube, que viaja en la nube buscando a estos piratas? Creando una actualización. Una actualización que termina malogrando el sistema operativo, el sistema de arranque de las computadoras. Porque eso tiene que ver con un sistema de arranque. La máquina arranca, pero no lee. No lee el programa de arranque. Entonces no puede encenderse. O sea, se enciende así. Se enciende, pero no lee el programa de arranque. Así que no puede ejecutar las aplicaciones. Y se queda así, en azul. Así, tipo azul de dejar el mundo atrás. La película que analizamos acá. Así queda. Por la autorización del antivirus. ¿Cuándo es esto que una autorización del antivirus haga esto? Hay, a veces, antivirus que evitan que se encienda el micrófono. Se encienda el micrófono, se encienda, pues, este... O se pueda usar bien la cámara. Alguna aplicación. Alguna antivirus. Porque piensa que ese programa es un virus. Porque como es un antivirus nuevo, no está familiarizado con la casa. O como es una actualización del antivirus. Una actualización. No está esa actualización familiarizada con todas las aplicaciones que hay en la casa. Que es tu PC. Que es tu sistema operativo. Entonces bloquea algunos programas. Pensando que es un virus. Pero parece que aquí terminó bloqueando la parte principal del sistema operativo o programa de arranque. Eso es lo que ha hecho. Lo ha bloqueado. El programa de arranque. Porque piensa que ese programa de arranque es un antivirus. Es un pirata. La pregunta es... ¿En verdad es un pirata que está metiéndolo en todos los PCs? Estoy pensando, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Porque esa actualización del antivirus es un chico nuevo que entra a la casa a verificar que todo esté bien y solamente esté en lo que deben de estar. Esa es la actualización de este programa de seguridad digital. Y si me había un chico malo, en verdad, y cuando lo votó, ese chico malo, en verdad, era el dueño. Al final, no arrancó. Las máquinas no podían ejecutar su programa de arranque. Algo tenía ese programa de arranque que fue identificado por este antivirus como algo nocivo. Por eso lo cuarentenó en su baúl de virus. Algo así ha pasado. Para que esto pase, significa eso. Algo en el sistema operativo que no le cuadraba bien al antivirus y ¡pah! Lo encuarentenó. Bueno, lo encuarentena ya no se puede leer. Lo colocan en una especie de baúl digital. Ya no se puede leer. Hay que sacarlo del baúl digital. Y recién ahí se lee completo el programa de arranque y tu máquina puede funcionar. Algo así me están diciendo la nota. Algo así entiendo de la nota. Algo ha pasado aquí. ¿Pero por qué tiene que pasar esto? O sea, ese antivirus, ese antivirus, entonces, al usar inteligencia artificial, ha provocado eso. Inteligencia artificial, con lo inteligente que es, ha bloqueado una parte del programa de arranque. Eso ha pasado. O simplemente un meteorito que hizo una bomba de pulso. Pero en tres días es un poco difícil. Es un poco difícil que en tres días pase eso. Ustedes saben, por lo general, es al toque. Pero bueno, todavía no sabemos bien qué están haciendo. Gracias. Gracias.